En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que ahora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay tres textos que hemos mencionado cuando hablábamos de los anahuí, los pobres de Yahvé. Tomábamos aquel texto de Números 11, 29, creo que es, donde Moisés dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Teníamos el texto de Isaías 11, 9, que habla de que se llena la tierra, o el país, de la ciencia del Señor. Todos llegan a conocer verdaderamente a Dios. Y tenemos el texto, en unas Biblias la numeración cambia. Joel 2, 28 dicen unos, otros dicen que ya es el capítulo tercero de Joel. Joel, esa aclaración es buena hacerla, Joel 3. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Precisamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento es una abundancia de espíritu. Y esa abundancia de espíritu hace que el pueblo entero, el nuevo pueblo de Dios, sea considerado, o deba considerarse, como un pueblo profético. Es decir, que la realidad de la profecía, deja de ser el patrimonio de unas pocas personas, y se convierte en la condición, llamémosla, natural, de todo el pueblo de Dios. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, en que se nos habla de esa abundancia de espíritu. Por ejemplo, como Pedro está predicando en la casa de Cornelio, y llega el espíritu en abundancia sobre esas personas. O como luego el mismo Pedro va a Samaría, donde había estado predicando el diácono Felipe, y al imponerles las manos, sucede como otro pentecostés. Igualmente encontramos a Pablo, que se encuentra con unos discípulos en Éfeso, y les pregunta, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y ellos dicen, ni siquiera habíamos hablado, oído hablar de un Espíritu Santo. Y entonces Pablo les explica, y luego hace oración por ellos, y ahí tenemos otro pentecostés. Es decir, hay una abundancia, es muy importante darse cuenta que es el pueblo el que es, el pueblo, la comunidad creyente entera, la que recibe este don profético. Y esa presencia del Espíritu en el conjunto del pueblo de Dios, viene recogida en un par de afirmaciones muy tradicionales de nuestra fe. Una la tenemos en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Y ese término santos, es un término común en el Nuevo Testamento para referirse a todos los fieles. Entonces, esa afirmación que puede parecer como tan formal, podríamos decir, una afirmación más bien lateral, a la que no se le suele dar tanta importancia, en realidad tiene mucho fuego por dentro. Porque creer en la comunión de los santos es creer que el Espíritu de Dios está obrando en su pueblo. Y que por consiguiente, lo que tú haces con tu oración, lo que tú alcanzas con la fuerza del Espíritu, también me afecta, me bendice, me beneficia a mí, y también en el otro sentido. Entonces, cuando hablamos de comunión de los santos, hablamos de una realidad propia, de una comunidad llena del Espíritu, una comunidad profética, un pueblo profético. Luego hay otra afirmación que también es muy importante en las catequesis. Recuerda que siempre le decimos a los que se van a bautizar, o a los que van a bautizar a sus hijos, que por el bautismo se unen a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esta condición profética de cada creyente, es necesario tenerla en cuenta. Tener en cuenta que la iglesia no está hecha por una especie de un motor y un remolque, sino que en la iglesia cada cristiano, cada bautizado, cada creyente, tiene dentro de sí, o por lo menos está llamado a tener dentro de sí, esa fuerza del Espíritu. Y esta es la verdadera, esta es la verdadera intuición sobre la búsqueda de la santidad. Por ejemplo, una dirección espiritual no consiste en empujar ni en moldear a la otra persona. Más bien, lo principal en una dirección espiritual es hacer sensible a cada uno. Descubre que el Señor obra en ti, descubre cómo te ama, descubre cómo te guía, descubre cómo te está llamando a dar un paso más allá de lo que eres. Por eso la dirección espiritual y por eso el crecimiento, por ejemplo, en la vida religiosa, no puede ser extrínseco. Extrínseco es cuando uno depende de otra persona que lo esté jalando, que lo esté empujando, que lo esté obligando, que lo esté castigando, que lo esté premiando. Ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que ha recibido esta fuerza del Espíritu y que por consiguiente se siente llamado desde dentro. ¡Qué hermoso! Que nuestro pueblo, empezando por nosotros mismos, descubramos esa gracia, esa fuerza del Espíritu. No se trata de imitar algo que está afuera, no se trata de complacer a alguien que está afuera, se trata más bien de ser fieles a esa vida interior, a ese fuego que hemos recibido, a esa gracia que hemos recibido. Con esta introducción, acerquémonos a nuestro primer tema de hoy. Vamos a hablar de los mártires y de los confesores. Aclaremos de entrada cuál es la diferencia entre estos. Cuando una persona era torturada o de otra manera llevada a la muerte por la fe, eso se llama un mártir. Si esa persona es vejada, torturada, encarcelada o de muchos modos maltratada, pero finalmente no muere, pero ha dado todo ese sufrimiento por su fe, eso es lo que se llama un confesor. Confesor ahí está relacionado con confesar la fe, es decir, proclamar de manera eminente la fe. Entonces, cuando hablamos de mártires y confesores, estamos hablando de aquellas personas que sufrieron espantosamente, que sufrieron en grado sumo por su condición cristiana y que algunos murieron, y esos llamamos propiamente mártires, otros en cambio, aunque sobrevivieron al castigo, pues dieron ese valiente testimonio. Muchos de estos confesores, es decir, los que fueron torturados horriblemente, pero que sobrevivieron, tuvieron una gran importancia en la iglesia primitiva, como se nota, por ejemplo, en el concilio de Nicea. En el año 324, en Nicea, se reúne una gran cantidad de obispos, prácticamente la totalidad de los obispos, o esa era la idea, la totalidad de los obispos de la iglesia. Eso es lo que se llama un concilio, concilio ecuménico. ¿Ecuménico qué quiere decir? Ecuménico quiere decir de toda la oicumene. Y la oicumene, oicumene es una palabra griega que quiere decir lo que está habitado. Allí donde vive gente. Entonces, concilio ecuménico quiere decir un concilio que reúne a los obispos de todas partes, de todo el mundo. Hoy utilizaríamos otras expresiones, universal, global, general. La palabra tradicional dentro de la iglesia es concilio ecuménico. Hago esta aclaración para que no confundamos la palabra ecuménico en este contexto, con el ecumenismo, como cuando se habla de la relación entre católicos y ortodoxos, o entre luteranos y católicos, o así sucesivamente. Bueno, cuando se reúnen en Nicea, el tema principal de discusión es la herejía llamada hoy arrianismo. Arrio, un sacerdote del siglo III, empieza a enseñar que Cristo no es igual al Padre, que Cristo es una criatura, fue creado por el Padre. Es decir, en el tiempo, Cristo fue creado. O sea, que hubo un tiempo en que estaba Dios, al que llamamos Dios Padre, estaba solo. Y así pasó un tiempo y después creó al Hijo. Esa es la idea de Arrio. La respuesta al concilio de Nicea es que Cristo fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Esa parte del credo de la misa corresponde exactamente al concilio de Nicea. Por eso ese credo se llama Niceno Constantinopolitano. Y la otra parte de Constantinopolitano, pues viene de Constantinopla, porque el concilio de Nicea después tuvo una especie de continuación en cuanto a esta reflexión dogmática en el primer concilio de Constantinopla, donde se hicieron unas nuevas precisiones sobre la fe. Y de ahí viene el credo que nosotros recitamos en la misa, el credo largo. El que dice, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, eso es de ese tiempo, siglo IV. Pero toda esta historia es para contarles que en el concilio de Nicea, cuando estaba en discusión este tema de si Cristo era igual en dignidad al Padre, si Cristo era Dios como el Padre, cuando había toda esa discusión, pues intervinieron voces muy eminentes, muy autorizadas, la más sobresaliente de todas fue la voz de un diácono en esa época, ese diácono de la sede de Alejandría en el norte de Egipto se llamaba Atanasio, ese es el famoso San Atanasio, él era diácono en la época de Nicea. Pero además de la voz de Atanasio se oyeron muchas voces y algo que indudablemente tuvo un impacto muy grande en la Asamblea de Obispos fue escuchar las intervenciones de los confesores, porque algunos de estos que habían padecido en recientes persecuciones eran personas que habían sido, pues como hemos dicho, horrorosamente maltratadas, entonces algunos podían por ejemplo estar ciegos porque les habían sacado los ojos o estaban sin piernas o estaban completamente deformados o les habían quemado la piel con metal ardiendo, es decir, eran personas monstruosas físicamente hablando por las torturas que habían padecido y estos confesores intervinieron muy decisivamente en el concilio de Nicea diciendo la fe por la que yo he sufrido es la fe que afirma que Cristo es Dios como el Padre. Entonces, ver a una persona que ha llegado hasta el extremo de un sufrimiento tan horroroso, ver a esa persona que dice la fe verdadera es esta, eso impacta muchísimo. Esto para que nos transportemos un poco en el tiempo y veamos cuál es la realidad de la que vive la Iglesia en ese momento. Otra nota histórica que creo que es importante es darnos cuenta que las persecuciones fueron muchas y darnos cuenta que esas múltiples persecuciones tuvieron en muchas ocasiones el efecto de lograr que los cristianos renegaran de su fe. Las cifras varían de una persecución a otra. Pero parece que hubo persecuciones en que más de la mitad de los cristianos traicionaron su fe. Eso se llama apostasía, dejar la fe. Abandonaron la fe. Y de ahí viene una gran controversia porque luego terminaba la persecución y ahora qué hacemos con todos los que traicionaron su fe. Esto lo digo porque a veces tenemos la idea de que en esas épocas primitivas todos eran héroes, todos eran perfectos, todos eran buenos y todos eran mártires y no es cierto. Mucha gente claramente llevada por el miedo porque las persecuciones eran simplemente horrorosas, muchas de estas personas renegaron de la fe. Por supuesto no podemos formar un juicio de condenación contra ellos cuando se piensa qué tipo de cosas les hacían porque el problema no es solamente que te maten el problema es cómo te van a matar. Las mujeres fueron objeto de muchísima violencia precisamente por su condición que las hace más vulnerables por ejemplo a la burla o por ejemplo a las ofensas contra el pudor. Hubo casos de cristianas que fueron obligadas a trabajar como prostitutas durante mucho tiempo, meses o años solamente por el hecho de ser cristianas es decir asumían una especie de condición de esclavas y esclavas de la peor ralea. Entonces pues hay que entender que no es fácil obviamente para una persona que sabe que esas cosas le pueden suceder no es fácil permanecer firme. No tenemos que criticar a esas personas más bien tenemos que pedirle a Dios que de los que lograron sostenerse nosotros aprendamos y que el mismo espíritu que hizo fuertes a los que pudieron ser fuertes que ese mismo espíritu llegue a nosotros. Bueno lo que hemos dicho hasta ahora hemos dicho dos cosas en esta enseñanza en primer lugar hemos recordado que en el Nuevo Testamento la condición normal del cristiano es ser profeta eso es lo normal del cristiano y lo segundo que hemos hecho es transportarnos un poco en el tiempo hacia esos primeros siglos para recordar que significan las palabras mártir y confesor y para recordar que no todos pudieron tener la fortaleza que alabamos en los más fuertes fuertes con la fortaleza de Dios bueno hablemos de estas persecuciones que sucede para que persigan a los cristianos es una pregunta elemental pero hay que hacerla también hay que preguntarse que tipos de persecución hay y también hay que preguntarse dentro de estas persecuciones cuál es la respuesta que dan los cristianos que es lo que vamos a encontrar en la segunda parte o en la última parte de esta enseñanza por qué resultan fastidiosos por qué resultan insoportables los cristianos por qué los persiguen yo creo que hay que distinguir tres grandes tipos de persecuciones la persecución judía que es la que se cuenta sobre todo en los primeros capítulos de los hechos de los apóstoles ahí donde muere Santiago el mayor es el tiempo en el que encarcelan a Pedro tú te acuerdas que se da una liberación milagrosa del apóstol Pedro es la persecución que se inaugura con enorme violencia cuando apedrean a Esteban esa es la persecución judía luego tenemos que hablar de la persecución romana la persecución romana tiene que ver con las costumbres absolutamente demenciales del imperio que ha convertido a la muerte en un lugar de diversión luego tenemos que ver un poco más qué es lo que sucedía ahí pero por ahora sólo estamos enumerando los tipos de persecución la persecución romana tiene su lugar más específico más propio en el coliseo romano es ahí donde vamos a encontrar muchísimos actos de heroísmo y donde centenares o probablemente miles de cristianos derramaron su sangre pero es bueno recordar que no todos los mártires cristianos murieron ahí en el coliseo en muchas de las peores persecuciones por decir algo tiempos de dioclesiano en muchas de esas persecuciones los edictos imperiales suponían el ajusticiar el aplicar condena de muerte incluso en el mismo lugar donde se donde vivían estas personas por eso la persecución no siempre tiene su lugar o la muerte misma no siempre tiene su lugar en el coliseo todavía no hemos respondido a la pregunta de por qué sólo estamos enumerando y luego hay otra persecución de la que se habla muy poco que es la que podemos llamar la persecución interna o la persecución cultural mientras que la persecución judía finalmente tiene el propósito de matar y la persecución romana también la persecución que aquí llamamos cultural es más bien como una especie de fastidio una especie de molestia permanente de discriminación de burla de ironía de calumnia que hace muy difícil muy difícil la vida de los cristianos no se pone la muerte necesariamente pero si hace muy difícil la vida de los cristianos entonces tenemos esos tres tipos de persecución y ahora si vamos a la pregunta por qué los maltratan y por qué los matan una lectura que yo recomiendo a este respecto es el capítulo segundo del libro de la sabiduría allí donde se habla de cómo los impíos es la palabra que utiliza el libro de la sabiduría cómo los impíos realmente se oponen a lo que el libro llama el justo yo creo que vale la pena leer un poco de ese texto para que sepamos exactamente de qué estamos hablando nos vamos al libro de la sabiduría el capítulo segundo dicen los impíos discurriendo desacertadamente corta es y triste nuestra vida no hay remedio en la muerte del hombre ni se sabe de nadie que haya vuelto del Hades por azar llegamos a la existencia y luego seremos como si nunca hubiéramos sido porque humo es el aliento de nuestra nariz y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón al apagarse el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire inconsistente caerá con el tiempo nuestro nombre en el olvido nadie se acordará de nuestras obras pasará nuestra vida como rastro de nube se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y por su calor vencida paso de una sombra es el tiempo que vivimos no hay retorno de nuestra muerte porque se ha puesto el sello y nadie regresa es muy interesante esta introducción en el libro de la sabiduría porque muestra como el contexto del mundo pagano es un contexto de viva conciencia de la fragilidad y de la brevedad y de la contingencia de la vida humana pero a la vez una terrible certeza sobre la muerte como un tirano que no admite ninguna explicación con el que no se puede argumentar y que finalmente acabará sin misericordia con nuestra existencia es impresionante tomar estos textos y darse cuenta que el paganismo sigue siendo hoy lo que ha sido siempre es decir un acto de infinito desprecio hacia la vida humana la vida no vale la vida no cuenta el ser humano no vale no logra nada el tiempo se repite el mundo no cambia la vida es breve entonces que hago con mi vida y aquí viene la consecuencia en el versículo 6 venid pues y disfrutemos de los bienes presentes ve la cadena al presente gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud perdida toda referencia a lo trascendente incapaz de creer en una retribución o en un premio más allá de la muerte de que vale ser bueno de que vale tratar de esforzarse de que vale evitar el mal cual es la ventaja de eso nada entonces el paganismo conduce de modo muy directo conduce al cinismo y el cinismo es porque nos vamos a privar de placeres porque nos vamos a privar de gozar la vida gocemos con el ardor de la juventud gocemos de las criaturas el mito de ser eternamente jóvenes mito explotado comercialmente de muchos modos la gente quiere prolongar y prolongar su juventud y entonces tenemos el caso de actrices y de cantantes que a los 50 años todavía están consiguiendo novios de 20 porque ellas son eternamente jóvenes y siempre habrá otra operación que le tiempla el cuero siempre habrá una manera de creerse joven siempre habrá una manera de seguir gozando ese es el paganismo que hermoso este texto que bueno que ustedes en sus catequesis en su evangelización hagan ver esto que el paganismo está vivo hoy y que intentan por todos los caminos imponerlo como un trazo cultural como un rasgo cultural que a todos debería mandarnos por eso dice el versículo 6 disfrutemos de los bienes presentes gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud hartémonos de vinos exquisitos y de perfumes no se nos pase ninguna flor primaveral coronémonos de rosas antes que se marchiten varios autores ven en estas alusiones a las flores y a las rosas el disfrute de la sensualidad y la sexualidad especialmente con jóvenes ningún prado quede libre de nuestra orgía dejemos por doquier constancia de nuestro negocio de nuestro regocijo que nuestra parte es esta ahí está el llamado filósofo porque no es en realidad un filósofo es un literato es un predicador del paganismo Federico Nietzsche ahí está pintado no dice aquí nuestra parte es esta esta es nuestra herencia esta cual la vida presente los placeres presentes pues a gozar dijeron vamos a disfrutar esta vida porque esto es lo único que nosotros tenemos en esas condiciones y con esas consignas imagínate como se ve un creyente ese creyente que quiere cultivar por ejemplo la honradez la sinceridad la humildad la pureza la honradez es un estorbo terrible yo voy a leer lo que sigue porque es el razonamiento de los paganos el razonamiento de los impíos frente al que tiene una cabeza diferente oprimamos al justo pobre no perdonemos a la viuda no respetemos las canas llenas de años del anciano sea nuestra fuerza norma de la justicia ay Dios mío esto parece que estuviera describiendo el tiempo presente que la debilidad como se ve de nada sirve Nietzsche ahí está pintado para Nietzsche existe la moral de los señores y la moral de los esclavos y para él la moral de los señores son aquellos es la moral de aquellos que dicen sea nuestra fuerza norma de la justicia la debilidad como se ve de nada sirve eso es lo que dice Nietzsche de la moral de los esclavos Nietzsche dice que la filosofía se echó a perder con Platón porque Platón empezó a hablar del mundo de las ideas y de lo perfecto y de lo mejor y nos puso a pensar en un mundo que está más allá de este mundo entonces él dice que el platonismo es la degeneración de la filosofía y luego dice y el cristianismo es un platonismo diseñado para gente torpe gente ignorante entonces platonismo para ignorantes ese es el cristianismo para Nietzsche es uno de los hombres dentro de la gente famosa uno de los hombres que más ha odiado nuestra fe y es uno de los hombres que está inspirando a muchísimos jóvenes hoy hay que estar atentos a esto por favor aprovechen los espacios las cátedras de filosofía aprovechen las cátedras de religión para hablar de estos temas serios porque esta es la gente que está marcando nuestra sociedad en muchos aspectos sea nuestra fuerza norma de la justicia que la debilidad como se ve de nada sirve tendamos lazos al justo que nos fastidia nos fastidia me fastidia ese cuento suyo como fastidia el pudor cuando el libertinaje cuando el desenfreno cuando la lascivia se han convertido en la norma social como fastidia el pudor que rabia la que causa tendamos lazos al justo nos fastidia se enfrenta a nuestro modo de obrar nos echan cara a faltas contra la ley nos culpa de faltas contra nuestra educación claro es que la virtud del justo se convierte en una denuncia permanente es una denuncia permanente de los otros entonces observemos como el comportamiento recto y además convencido gozoso muchas veces bien argumentado del justo se convierte en insoportable se gloría de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor es un reproche de nuestros criterios su sola presencia nos es insufrible es que no me lo aguanto lleva una vida distinta de todas y sus caminos son extraños todo el mundo se droga porque ese tipo no se droga todas han abortado tú por qué no has abortado todos somos ahora bisexuales porque anda usted todavía con esos cuentos de que hombre mujer mujer hombre de esas bobadas a gozar con lo que sea lo que aparezca por delante persona animal o cosa lo que sea entonces esto es actual estas son las cosas que hay que decir en la evangelización esto es lo que hay que predicar por favor que la predicación sea actual saquen el fuego por favor no extingan no apaguen no escondan el fuego que tiene la palabra de Dios sáquenlo y háganle ver a las personas especialmente a los más jóvenes háganles ver estas realidades nos tiene por bastardos se aparta de nuestros caminos como de impurezas proclama dichosa la suerte final de los justos y se ufana de tener a Dios por padre veamos si sus palabras son verdaderas examinemos lo que pasará en su tránsito pues si el justo es hijo de Dios se le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos sometámoslo al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza pedazos de hipócritas todos esos que se dicen buenos y rectos y puros y no sé qué tortúrelo hasta que blasfeme tortúrelo hasta que reniegue esa es la consigna del paganismo pero hay algo interesante en este modo repugnante de hablar hay algo interesante fíjate la frase que dice veamos si sus palabras son verdaderas examinemos lo que pasará en su tránsito su tránsito que es su muerte es decir que la tortura el aislamiento el maltrato en el fondo son una búsqueda última y desesperada de la verdad lo que se quiere a través de ese maltrato es finalmente ver si esa persona sufre y se mantiene entonces ¿por qué se mantiene? ¿qué lo sostiene? o sea fíjate cómo de fondo a pesar del lenguaje este que es una descripción maravillosa realmente y siempre actual fíjate cómo de fondo lo que hay aquí lo que hay aquí es una búsqueda de la verdad incluso los cínicos más cínicos incluso los corruptos más degenerados incluso los enemigos más acérrimos siempre tienen necesidad de saber si esto es verdad o no es verdad y esa parte es muy importante porque eso significa que a través del camino de la persecución se revela el camino de la verdad y esto quiere decir que los tiempos difíciles los tiempos de maltrato de exclusión de marginación los tiempos en que nos ridiculizan nos atacan nos excluyen son también los tiempos en los que el testimonio se puede hacer más evidente son también los tiempos en los que cabe dar verdadero testimonio del Señor son tiempos para la verdad terminemos este pasaje sometámoslo al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza fíjate como hay una búsqueda de la verdad el ser humano no puede renunciar del todo a la verdad siempre necesita necesita una verdad es muy interesante el estudiar las vidas de algunos tiranos y de algunos criminales muy famosos como ellos expertos en engañar necesitaban la verdad tenemos en Colombia la triste historia de este capo del narcotráfico Pablo Escobar maestro del engaño en muchos sentidos el hombre llegó hasta ser congresista a cuántas personas engañó sobornó de cuánto supo esconderse para llegar hasta esa situación experto en el engaño y mucha gente todavía está engañada con él experto en el engaño no solamente por el soborno digamos a un juez al que se le da dinero para que archive un expediente experto en el engaño también por el soborno a las masas narcotraficantes como Carlos Leder en mi país o como Pablo Escobar fueron expertos en sobornar a las masas ¿cómo se hace eso? se construye con todos esos millones de dólares que tienen se construye todo un barrio para gente pobre yo les doy casa yo les doy expertos en engañar eso es sobornar eso es un modo de sobornar al pobre acuérdate lo que dice el profeta el pobre se vende por un par de sandalias porque la necesidad tiene cara de hereje y la gente se vende al final pero lo que quiero destacar es que este Pablo Escobar que era experto en engañar en engañar a las masas en engañar medios de comunicación en engañar a las autoridades en engañar a los que le estaban persiguiendo por eso logró sobrevivir tanto tiempo al fin pues murió como murió pero este hombre tan capaz de engañar necesitaba verdad él necesitaba por ejemplo saber exactamente de quién puedo fiarme puede decirse y en ningún sentido lo digo como un elogio que Pablo Escobar era un experto en psicología práctica esa capacidad de este hombre para reconocer quién le miente quién le es leal quién está con él quién no está con él es impresionante él necesita la verdad no se puede avanzar por el camino del mal sin tener un gran talento para reconocer la verdad es interesante esto porque es parte de un tema que trata santo Tomás cuando estudia al demonio santo Tomás dice que aunque Dios es la suma de todos los bienes ni Satanás ni ningún demonio es la suma de todos los males sencillamente porque no puede existir la suma de todos los males y porque no puede existir la suma de todos los males porque el mal para prosperar necesita el bien por ejemplo un criminal tiene que ser muy inteligente un criminal bruto cae pronto no puede ser bruto tiene que ser muy inteligente entonces no existe la suma de todos los males bueno entonces ya vamos teniendo una clave general de la persecución no olviden ese texto y por favor aplíquenlo mire hay que renovar la catequesis hay que renovar la evangelización en las convivencias en los retiros espirituales con jóvenes o en las parroquias o en los retiros vocacionales apliquen estas cosas una vez más les digo con toda la vehemencia y el amor que puedo no escondan el fuego que tiene la palabra de Dios dejen que brote y dejen que ese fuego ilumine caliente y transforme a las personas para las que fueron dadas estas palabras porque estas palabras no pueden quedar en nosotros estas palabras tienen que llegar a nuestra gente tienen que llegar a todo el pueblo de Dios bueno ya sabemos cuál es la causa general de las persecuciones en el caso judío la persecución tenía muchísimo que ver con la resurrección desde un punto de vista casi diríamos puramente humano la persecución judía tenía un objetivo muy claro impedir frenar la predicación de la resurrección los sumos sacerdotes es decir la casta de los saduceos era absolutamente escéptica con respecto a la resurrección y ellos consideraban que la resurrección no solo era imposible sino que era inconveniente y por qué inconveniente porque es que hay un problema muy grave cuando la gente empieza a creer en la resurrección el que empieza a creer en la resurrección empieza a entregar la vida de una manera total observa cuál es la actitud pagana según el texto que hemos leído la actitud pagana es si yo solamente tengo esta vida pues yo cuido esta vida quiero disfrutar esta vida concentro mi esfuerzo en esta vida por supuesto la persona que tiene su vida concentrada únicamente en el espacio de unos pocos años se llena de terror cuando le hablan de tortura cuando le hablan de muerte cuando le hablan de que su edificio mental de la sociedad va a colapsar y eso es exactamente lo que temen los sumos sacerdotes ellos se dan cuenta que la gente que esté convencida de la resurrección es la gente que luchará hasta sus últimas consecuencias el miedo de ellos es político es un miedo económico ellos saben que si se difunde la idea de la resurrección entonces va a haber muchos que van a luchar hasta hacerse matar porque si yo resucito pues soy capaz hasta entregar la vida y los que luchen hasta hacerse matar van a convertirse en grandes enemigos del imperio romano y finalmente el imperio romano va a venir y va a acabar con todo ese es el miedo de ellos ellos saben que la resurrección es una bomba una bomba espantosa una bomba que va a atraer la atención de los romanos entonces lo que más les fastidia es que se predique que Cristo ha resucitado que se diga que Cristo ha resucitado implica que si hay resurrección y que por consiguiente se puede entregar la vida hasta las últimas consecuencias y eso les causa verdadero terror esa es la causa próxima de la persecución judía en el caso de los romanos la persecución a los cristianos tiene antecedentes en la persecución y en la desconfianza que ya sentían hacia los judíos el libro de los hechos de los apóstoles nos habla por ejemplo de una expulsión de los judíos de Roma por eso llegan Áquila y Priscila que era un matrimonio evangelizador en aquella época Áquila y Priscila tienen que salir de Roma porque porque el emperador sacó a los judíos de Roma que les fastidiaba a los romanos de los judíos y les va a fastidiar después de los cristianos resulta que los romanos eran tremendamente supersticiosos y ellos creían que sus victorias y que la solidez misma de Roma estaban profundamente cimentados en un pacto con los dioses y por eso ellos creían que si ellos eran fieles a los dioses los dioses iban a ser fieles a ellos por eso tenían una serie de prácticas que eran completamente supersticiosas prácticas que debían asegurar la estabilidad de Roma porque Roma tiene que ser eterna fíjate esa necesidad de encontrar algo que no cambie algo que permanezca algo que sea sólido entonces obviamente cuando llegan los cristianos y los cristianos empiezan a hablar de un dios único y dicen que el culto de las vestales estas vírgenes aunque era un voto de virginidad temporal estas vírgenes que se supone que tenían que conservar encendido el fuego de la ciudad la diosa Vesta era la gran protectora de Roma y una serie de mujeres que se llamaban las vestales las cuales no podían tener sexo durante su tiempo de servicio en el templo de Vesta las vestales tenían que cuidar ese fuego pero no era un voto de virginidad perpetua era un voto que duraba unos cuantos años si no me falla la memoria ese voto podía durar hasta más o menos los 30 un poco más años o sea que todavía había tiempo de alcanzar el tren y de tener algunos hijos tal vez esas eran las vestales por supuesto la predicación cristiana le quita todo sentido a esa clase de supersticiones y los romanos creían firmemente que eso era lo que sostenía su ciudad entonces ellos empiezan a sentir que los cristianos son gente repugnante no solamente por el gran texto que hemos leído del libro de la sabiduría todo aquello del contraste con el paganismo sino también porque eran un atentado contra la ciudad si alguien quiere saber más de este tema por favor vaya a los primeros capítulos del libro La ciudad de Dios de San Agustín San Agustín vive entre el final del siglo IV y el comienzo del siglo V de nuestra era por supuesto que es la época en la que empieza a colapsar de modo estrepitoso el imperio romano en Occidente y en esa época ya los romanos habían revivido el mito un mito que les resultaba muy cómodo lo habían revivido que el imperio estaba llegando a su final porque se había dejado entrar al cristianismo el cristianismo dañaba dañaba al imperio porque dañaba el pacto con los dioses otra razón para la persecución contra los cristianos es porque en una sociedad enferma realmente muy enferma psiquiátricamente enferma como la sociedad romana la gente la gente se había acostumbrado a placeres extremos haz de cuenta como lo que uno encuentra en los juegos de computador esos juegos en que sale una persona por ejemplo con un láser despedazando a los enemigos entonces le dispara y hace explotar al otro y sale la cabeza volando un ojo por aquí sangre por todas partes queda la pantalla untada del cerebro que del otro que mató ese tipo de cosas repugnantes le causan cierto placer a algunas personas a las que esos juegos les producen algo hay todo un análisis psicológico que se hace de eso ese tipo de sensaciones se asientan como en las entrañas esa necesidad de sentir cosas en las entrañas es lo que lleva a ese tipo de placeres pero ese es un análisis que nos llevaría muy lejos de nuestro tema central pero el problema de los romanos es que ellos no tenían juegos electrónicos ellos llevaban a las personas algunas veces ponían a pelear animales típicamente en el coliseo romano ponían a pelear animales y el ver violencia y el ver sangre eso les producía una sensación impresionante en las entrañas y muy pronto empezaron a poner a pelear guerreros guerreros muy fuertes que eran los gladiadores contra animales y algunos de estos gladiadores lograban sobrevivir un gladiador de esos lograba sobrevivir al ataque de un oso un oso que podía medir dos metros con cincuenta tres metros y estos hombres con una ferocidad y una agilidad impresionante lograban sobreponerse a un oso y eso causaba pues furor en la multitud entonces bueno ahora soltemosle dos tigres a este tipo a ver si logra sobrevivir a dos tigres por supuesto la inmensa mayoría de ellos morían y morían con una muerte absurda y sumamente cruel pero otros lograban sobrevivir y se da el caso de algunos gladiadores que después de tener toda una carrera quedaban liberados de su esclavitud y llevaban una vida de ciudadanos más o menos normales claro una sociedad que se acostumbra a ese espectáculo de sangre necesita un río continuo de sangre y para eso servían los cristianos como eran mansos y como eran fáciles de calumniar y como eran difíciles y como era muy difícil que se defendieran entonces la gente llenaba de calumnias todo lo que se decía sobre el cristianismo esa es la persecución cultural que aparece aquí se decía por ejemplo que la misa consistía en el sacrificio de un bebé y que comían carne humana porque como se hablaba del cuerpo de Cristo entonces los paganos se imaginaban que lo de comer el cuerpo de Cristo era un modo metafórico de referirse a canibalismo y claro con ese tipo de enseñanzas pues venía toda una persecución cultural que hacía extremadamente difícil ser cristiano las costumbres de ese mundo pagano eran completamente degeneradas ya hemos comentado en otras oportunidades como en los hogares griegos y romanos la iniciación sexual por lo menos de los muchachos era casi siempre con un esclavo había un esclavo que era el encargado de la educación sexual de los hijos de la casa pero la educación sexual consistía en actos homosexuales con un adulto de manera que la gran mayoría la gran mayoría de los ciudadanos romanos que podía encontrarse un cristiano en una ciudad de estas eran personas que habían tenido una larga y tormentosa experiencia de todo tipo de sexo depravado desde la infancia por supuesto eran gente con la cabeza completamente degenerada por esos niveles de corrupción en cuanto al sexo ese es el tipo de gente ahí fue donde nació el cristianismo en ese ambiente así era corinto así era roma así era tesalónica ese era el mundo ese es el mundo en el que creció el cristianismo y es impresionante ver el talante profético que ahí es donde queremos llegar como en medio de ese mundo repleto de crueldad y repleto de abominación y de corrupción los cristianos empiezan a dar este mensaje que es un mensaje de oración que es un mensaje de evangelización ellos no se quedan en un solo sitio ellos se van a evangelizar como ellos tienen una alegría tienen una coherencia en su vida pero tienen una alegría interior una alegría que saben compartir es muy importante yo creo recuperar esta fuente yo a veces creo que si nosotros estudiáramos más y difundiéramos más estas vidas de los mártires la gente no tendría que estar viendo tantas estupideces en la televisión en el cine tantos mitos que en el fondo son estériles sobre todo cuando a través de esos mitos pretenden inculcar otro tipo de cosas corruptas observemos por ejemplo lo que ya sucede con uno de los canales supuestamente para niños el canal Disney pues el canal Disney no es un aliado de la fe cristiana no hace mucho hace unos cuantos meses ya empezaron una serie una serie cuyos protagonistas son adolescentes esas series tienen mucha difusión en niños y sobre todo en niñas por si acaso ustedes tienen colegios de niñas tiene una tremenda difusión porque las niñas yo lo he visto por ejemplo en mi sobrina son fascinadas viendo en el canal Disney y todos esos actores que por supuesto son absolutamente hermosos y todas esas actrices que son todas unas modelos bellísimas entonces ya en una de estas últimas series ya Disney presenta a dos de estas chicas que están enamoradas y entonces son las historias del lesbianismo de estas dos niñas y las alumnas de ustedes están viendo eso y están viendo como Claudia por darle un nombre está súper enamorada de Adriana y Adriana entonces quiere traicionar a Claudia y no sé qué y eso les parece divertido de jojojo en vez de estar viendo ese tipo de cosas en vez de estar alimentando y corrompiendo la imaginación con eso que es el revivir del paganismo esto es esto es lo que tendríamos que difundir es muy importante volver a este testimonio de los mártires porque si Dios permitió esa época tan terrible tan dura es fundamentalmente para que nosotros sepamos en qué bases estamos tuve ocasión este año de visitar Corea y estuve en el Santuario de los Mártires el lugar donde yo estaba predicando un monasterio de monjas dominicas en Jenchen queda muy cerca del Santuario el llamado Santuario de los Mártires el Santuario de los Mártires es una iglesia que tiene forma como de barco pero lo que me llama la atención es que colindando con el Santuario es decir a distancia apenas de una puerta queda una especie como de museo y en ese museo se conservan los instrumentos de tortura a los que fueron utilizados contra los primeros cristianos en la época del padre Andrés Kim por ejemplo que es el sacerdote protomártir de la fe cristiana en Corea y le cuento que lo que uno siente es decir a menos que uno esté hecho de bronce lo que uno siente viendo la manera como torturaron a esas personas le hace pensar a uno muchas cosas sobre todo le hace descubrir a uno lo terriblemente mediocre que uno es porque constantemente uno está buscando lo más cómodo y está buscando el menor esfuerzo y realmente la capacidad de sufrir por la fe de uno es mínima ver estas respuestas ver este nivel de testimonio de oración de alegría de coherencia de evangelización a toda prueba de muchísimos de ellos de millones de ellos ver este testimonio indudablemente lo inspira a uno y es muy importante sobre todo por un detalle porque los que vinieron después de estos mártires inspirados por estos mártires fueron los primeros monjes esos monjes eran inspirados por estos estos que sufrieron tanto allá llegaremos con la bondad de Dios en nuestra siguiente enseñanza por ahora quedémonos con esto en un mundo corrupto en un mundo vacío frívolo cínico cruel los cristianos brillando como una luz y mostrando que si hay una esperanza y que no es simplemente esta vida la que merece nuestro esfuerzo sino sobre todo la vida perdurable gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un saludo y al Hijo que les nos encontramos con el Hijo un saludo a un saludo un saludo un saludo Gracias.